En el ecuario, es el... Si querés ponemos música, salgamos. Es el profesor de nuestra euforia. Estamos, estamos en euforia, pero lo que pasa es que también hay un relaje, ¿no? Uno vive con una intensidad muy fuerte, me imagino que aún tiene que estar muerto en la entrega de hoy. Peor en el tiempo, peor los saltos en el virtual, no podemos. Así que, sí, estamos en euforia, con el 20, hoy estamos un poquito relajándonos, pero nada, nada, o sea, creo que, pero tenemos que tener muy claro que esto es un proceso y con los que pienso en la tierra, esto no es hacerme el humilde y mucho menos en la realidad. Entonces, equipo, hoy casi perdemos, vamos a ser claros. Podríamos haber perdido, y otra vez, digamos, y era aquí va a ser otra vez, y la derrota linda, y qué sé yo, y la verdad estábamos podridos. Podrido, porque luego el equipo merecía, el equipo era superior al rival en varios partidos, como fue Sudáfrica, hoy fue tremendamente superior, entonces fue una demostración tremenda en el forward, el scrawl, el... me parece que fue... Entonces, bueno, todo eso creo que lo dejamos un poco en la cabina cuando terminé el partido, el vestuario está un poquito más relajado, si quiere, el partido y todo, y se fue contento. No, feliz estoy, feliz, y aparte, como le decía todo, creo que tengo miedo de estar durmiendo la siesta antes del partido, como cuando le pasó los seis partidos que jugué, que dormía soñando con un triunfo, así que espero que no me despierte Luka, que es mi compañero cuarto para ir a jugar, espero que se termine ahora, che. Por eso estoy medio así, medio que no caigo todavía, ¿eh? Pero estamos muy contentos, o sea, les digo, quedate tranquilo que vamos a... Si, no.